¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra! 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 La continuación es la canción dedicada a un bonito país del que hemos llegado este verano recientemente. Correcto. Una canción venezolana y dice aquello de adiós a la llanera. ¡Olé! 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 Si yo ya no vuelvo, me destino a la llanera Si yo pudiera tener a mi corazón, que no sufrirá De una nueva manera Si yo pudiera tener a mi corazón, que no se puede poner nada Si yo pudiera tener a mi corazón, que no se puede poner nada Cuántas veces yo quisiera que estuviera junto a mí, pero no con otra manera de acercar un poco a mí Cuántas veces yo quisiera que estuviera junto a mí, pero no con otra manera de acercar un poco a mí Acá cuando acabo tu recuerdo me dejaré ¡Ole, artista! ¡Ole, artista! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!